Música ¿Con quién es divertido correr Luis? Como el que normalmente nos tenemos ya por los tantos años que corremos como Juan María Vos sentís que vas corriendo y peleando en ese ritmo de carrera y te cuidas Y hemos corrido carreras como se llama en Mendoza Bueno, tocábamos el Volrai, nos tocábamos con los autos, toda la carrera llegamos así Ganó creo que el Flaco y segundo yo, en un rueda a rueda espectacular No te va a hacer ninguna maniobra, ni te va a tocar, ni te va a hacer absolutamente nada en un lugar en el cual no se puede ¿Qué es lo que pasó aquí? Ni nos tocamos dijimos, los autos parecían dos Durandos pelados a dientes, teníamos un pegado por todos lados En una horquilla te arranca la puerta, el pasarrueda, el espejo Llegaron los autos a la miseria, le tocamos el Volrai, que yo quedé con unas banderas enganchadas en el auto Y llegamos a la última vuelta prácticamente juntos Y bueno, eso se puede hacer con el auto Se puede ganar o perder, pero no se puede hacer con cualquiera Yo siempre digo, lo difícil que es pensar arriba de un auto de carrera Hoy en día hay pilotos que ganan, pilotos muy rápidos Que no piensan arriba del auto ¿Quién era tu ídolo Luis? El Lauda ¿El Lauda? Pero el Lauda no tiene nada que abro con tu estilo, por ejemplo Bueno, pero sí tiene mucho que ver con lo que hizo Arriba de los autos de carrera Y también en la vida, en su vida, ¿no? Después del accidente, la conducta que tuvo Le gustan los aviones como me gusta a mí Y es un luchador, ¿viste? Y ahora la lucha es Pizander y Palma Y atención que el campeón de Arai es un zorro viejo Está tercero, cuidando el auto, cuidando las gomas ¿Qué hace el traverso para ganar? ¿Qué haces? Mira, manejo bien Un día leo el reglamento Digo, todo esto que le dieron al auto Más lo que dan este año ¿Le puede usar todo? Sí, lo podía hacer con todo eso, todo eso fue lo que vos quieras Decidimos hacer un auto y lo hicimos en 21 días Fuimos a Balcarce y ganamos Y ahí salió un quilombo Donde yo no le dije nada lindo a las autoridades Y me suspendieron un año y medio En fin, hay sectores Donde vos podés hacer esa pequeña diferencia Cuando llevas el auto en el aire Hay que llevarlo solamente cuando hace falta Porque si vos lo llevas siempre así Y ahí te empezás a pegar Entonces hay que decir ¿En qué momento vale la pena hacerlo? Entonces te concentras, lo haces Y después usas la otra vuelta Para volver a normalizar el susto que te pegaste Una carrera bajo la lluvia por afuera en el Curbón Lo pasaste al Gallego A Gallego Cupeiro Esté con el Chevitú Y bueno Fue una de las carreras que la recuerda mucha gente Por la situación, la forma que sucedió Que sucedió Y a la carrera siguiente en el mismo lugar Intento hacer algo parecido Con Bordeaux en seco en lugar de en lluvia Y me estampillé contra el paredón ¿Por qué? Pero a Marco le digo que yo el helicóptero no lo uso más Digo porque si se pega con el helicóptero y se mata Y vos no tenés la licencia No es nada que vos te mates Le digo Si no es que me quedo sin helicóptero Porque el seguro no me lo paga Juan María Proverso no alcanzó A ingresar en el sector de alternaje Pero también estuvo el quíntuple campeón del mundo Juan Manuel Fangio Y José Pepe Froilán González Que hoy está viendo a todo motor Pepe, un cariño grandísimo para vos Esta es la imagen de un programa que hicimos hace un tiempito Un piloto no nace, se va haciendo ¿Con quién es divertido correr Luis? Como el que normalmente nos tenemos ya por los tantos años que corremos Como Juan María Vos sentís que vas corriendo y peleando En ese ritmo de carrera Y te cuidas Y hemos corrido carreras como siempre en Mendoza Bueno, tocábamos el golra y nos tocábamos con los autos Toda la carrera llegamos así Ganó creo que el flaco y segundo yo En un rueda a rueda espectacular No te va a hacer ninguna maniobra Ni te va a tocar Ni te va a hacer absolutamente nada En un lugar en el cual no se puede ¿Qué es lo que pasó aquí? Ni nos tocamos, dijimos Los autos parecían dos Durandos pelados a dientes Y los vemos pegados por todos lados En una horquilla te arranca la puerta El pasarruedas Correcto El espejo Llegaron los autos a la miseria Le tocamos el barraic Y yo quedé con unas banderas enganchadas en el auto Y llegamos a la última vuelta prácticamente juntos Y eso se puede hacer Se puede ganar o perder Pero no se puede hacer con cualquiera Yo siempre digo Lo difícil que es pensar arriba de un auto de carrera Hoy en día hay pilotos que ganan Pilotos muy rápidos Que no piensan arriba del auto ¿Quién era tu ídolo, Luis? El Lauda ¿El Lauda? Pero el Lauda no tiene nada que ver con tu estilo, por ejemplo Bueno, pero sí tiene mucho que ver con lo que hizo Arriba de los autos de carrera Y también en la vida En su vida, ¿no? Después del accidente La conducta que tuvo Le gustan los aviones como me gusta a mí Y es un luchador, ¿viste? Ahora la lucha es que Sandero y Palma Y atención que el campeón de Arai es un zorro viejo Está tercero cuidando el auto, cuidando las gomas ¿Qué hace Traverso para ganar? ¿Qué haces? Mira Manejo bien Un día leo el reglamento Digo, todo esto que le dieron al auto Más lo que dan este año ¿Le puede usar todo? Sí, lo puede hacer con todo Eso fue lo que vos quieras Decidimos hacer un auto y lo hicimos 21 días Fuimos a Alcarce y ganamos Y ahí salió un quilombo Donde yo no le dije nada lindo a las autoridades Y me suspendieron un año y medio En fin, hay sectores Donde vos podés hacer esa pequeña diferencia Cuando llevas el auto en el aire Hay que llevarlo solamente cuando hace falta Porque si vos lo llevas siempre así Y ahora te empezás a pegar Entonces hay que decir En qué momento vale la pena hacerlo Entonces te concentrás, lo haces Y después usás la otra vuelta Para volver a normalizar el susto que te pegaste Una carrera bajo la lluvia Por afuera en el Curbón Lo pasaste a Gallego A Gallego Cupeiro Esté con el Chevitú Y bueno Fue una de las carreras que La recuerda mucha gente Por la situación Y la forma que sucedió Y a la carrera siguiente En el mismo lugar Intento hacer algo parecido Con Bordeaux en seco En lugar de en lluvia Y me estampillé contra el paredón ¿Por qué? Pero a Marco le digo Que yo el helicóptero no lo uso más Digo porque si Se pega con el helicóptero Y se mata Y vos no tenés la licencia No es nada que vos te mates Le digo Si no es que me quedo sin helicóptero Porque el seguro no me lo paga Juan María Proverso No alcanzó a ingresar En el sector del pelaje De la primera No alcanzó a ingresar